Y sean bienvenidos a un nuevo video, antes de comenzar no olvides darle like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, y bueno empecemos con la noticia. No ha terminado el Guardián en 2020 y Santos Laguna ya puede tener definidas dos bajas de cara al año 2021, debido a la situación contractual de este par de jugadores. Se trata de José Carlos Van Ranking y Gael Sandoval, jugadores que pertenecen al Guadalajara y que tendrían que regresar a tierras tapatías para el 2021, pues sus préstamos concluyen a finales del año. Mientras que José Carlos Van Ranking llegó al club a préstamo por un año, con Gael Sandoval solamente se acordó un préstamo por seis meses, por lo que ambos jugadores tendrían que volver a las chivas del Guadalajara. De acuerdo con el columnista del diario Record, mencionó que otros nombres tales como los de José Carlos Van Ranking, Gael Sandoval y Alejandro Mayorga también podrían retornar al club, pues los tres se mantienen prestados en Santos y Pumas. De momento se desconoce si Santos Laguna vaya a hacer un esfuerzo por fichar a alguno de estos jugadores, por lo que habrá que esperar el término del torneo para tener noticias sobre estos jugadores.